La entrevista Aprender a hablar inglés hablando es justamente el quick del asunto en Justy Language el método exclusivo del profesor Justinian a quien usted puede acceder a través del número telefónico 305-553-5222 ¿Cuál es? 305-553-5222 No juegue, nosotros nos arriesgamos A capela 305-553-5222 Así, rítmicamente, de oído, de oído Es que, digamos, puede entenderse la oferta principal de Justy Language, una escuela dedicada a la enseñanza del idioma inglés enfocada especialmente para la población hispana con un método único creado por el profesor Eliseo Justiniani quien es doctor en lingüística, psicolingüística y con un máster en pedagogía del idioma con más de 40 años de experiencia esta escuela ha graduado a miles de estudiantes ahora con un método novedoso y revolucionario con el cual le aseguramos que usted hablará inglés fluidamente Sí, señores utilizamos el método Justy Language que consiste en enseñar el idioma inglés al igual que usted aprendió su lengua materna es decir, escuchando y repitiendo sin necesidad de estudiar gramática pues le enseñamos a entender primero y a hablar después pero a hablar correctamente fluidamente Sí, señor 305-553-5222 el número telefónico porque hablar inglés se aprende hablando ¿Dónde? En Justy Language Sí, señores Continuamos, continuamos, continuamos con nuestra conversación con el doctor Zahir Mundaray exfiscal del Ministerio Público Zahir, increíble lo ocurrido durante los últimos días particularmente a partir del viernes próximo pasado cuando el mamarracho de respuesta que le dieron oficio de por medio al señor José Brito se ha convertido en algo de escándalo mundial y yo he dicho en varias oportunidades Zahir que la gente a lo mejor no tiene siempre tan presente que este tema del derecho a elegir y ser elegido es uno de los principalísimos que todos son de primer orden derechos humanos ¿Hasta dónde crees tú va a llegar realmente la onda expansiva de esto que ha ocurrido con María Corina Machado y que ya venía ocurriendo con otros que ahora son precandidatos inhabilitados ilegal e inconstitucionalmente? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido es extraordinario desde la perspectiva de la relación de la reacción de las sociedades democráticas yo que vivo en Colombia el presidente Petro haya de manera inmediata y además por un particular que le escribió una opinión haya expresado su opinión así como varias cancillerías presidentes dan mucho que pensar o sea nos dicen que hay muchísima claridad respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela y que la utilización del poder para suprimir derechos fundamentales sigue en boga ayer lo dijo inclusive en el Consejo de Derechos Humanos a pesar de que no aparece en el informe no aparece en el informe porque el informe fue hecho antes del speech de lo que iba a plantear se iba a plantear en el Consejo de Derechos Humanos pero sí lo plantearon varios estados varios estados se hicieron eco de esto porque bueno nos encontramos ante una situación tan irregular tan irregular Miguel Ángel que por ejemplo el supuesto que le atribuyen o la sanción que le atribuyen a María Corina en el 2015 no existía en la ley de la Contraloría para el momento de la aplicación imagínate estamos aplicando una norma están aplicando una norma que no existía para el momento de los supuestos hechos que se le atribuyen ¿cuál es ese caso en específico? ¿cuál es esa imputación? bueno que fíjate que para el 2015 la sanción máxima que podía colocar la Contraloría era de 12 meses y a ella ya se la habían imputado entonces ¿qué hacen? sacan una resolución con fecha anterior pero con la sanción de la norma actual eso es absolutamente irregular esto están viendo a futuro esto no aguanta el más mínimo análisis jurídico yo creo que así lo está viendo el mundo y por eso hay una onda expansiva frente a esto por eso me parece tan cuando algunas personas dicen por ejemplo veía hoy algunos yo no me meto mucho con profundidades políticas pero decía es que ¿debe María Corina renunciar a favor de otros que estén? no pues no estamos frente a un derecho humano fundamental y hay que tratar aplicar toda la fuerza que sea necesaria para que se respete ese derecho humano fundamental y no ir como unos corderos hacia donde el régimen quiere que la gente vaya que es desistir de esa posibilidad de elegir y ser elegido además de todos los elementos de integridad electoral que ya están bien comprometidos con el CNE que no sabemos quién es y que en el comité de postulaciones esto es único en el mundo el comité de postulaciones para el nuevo CNE lo integra la esposa de uno que es candidato esto esto deshabilita cualquier elección de candidaturas que hay ahí además este funcionario que firma la inhabilitación de María Corina ya había sido candidato al CNE en 2021 se puede buscar en la página yo hice una reseña de eso y además por objeto de investigación con el por una investigación que se llevó por corrupción en la misma Contraloría por Galindo el anterior Contralor el bienes de la Procuraduría siguiendo funcionarios de muy muy allegado a Galindo y también a Silvia Flores así que buscaron bueno una persona que no tuviera ningún tipo de escrúpulos para que firmara esto y que implosionara un derecho fundamental y tratar de desestimular la participación pero creo que le ha salido el tiro por la culata porque ha habido una una cantidad de reacciones desde el mundo cívico del mundo democrático sin parangón no había visto que se produjeran tan rápidamente por último te pregunto Zahir porque ellos pueden decir el que puede lo más puede lo menos o si ya hicimos esto en Contraloría pues también lo podemos esperar de la Fiscalía porque a Contraloría fue José Brito dijo tengo una duda oh despéjame la duda estará inhabilitada y le dijeron sí y por 15 años papá y le bueno le tiraron todos los delitos habidos y por haber al punto que yo creo que el robo masivo de meriendas escolares en Yugoslavia en el año 1233 también fue culpa de María Corina Machado pero resulta que otro dijo ahora yo voy a preguntar dada la gravedad de los delitos que en el mamarracho ya va espérate para buscar el mamarracho donde está el mamarracho yo lo tenía por aquí el mamarracho bueno por ahí lo tengo el oficio de la contraloría dada la gravedad de esos asuntos dice Ratti ahora yo voy a la fiscalía porque yo tengo que salir de una duda será que está imputada María Corina Machado y si a eso le sumamos las incitaciones en las que ha sido vocero principal durante las últimas horas Jorge Rodríguez quien ha llegado a decir que esa mujer mandó a asesinar niñas y niños que esa mujer pidió expresamente que invadieran el territorio venezolano pues que va a ocurrir si una respuesta de la fiscalía viene más o menos con el mismo tenor que debe ocurrir bueno fíjate algo cuando uno ve que toda la institucionalidad está alineada contra una sola persona eso te da un dato de cómo de cómo está el régimen frente a esta situación ¿cómo está? ¿cómo está? bueno yo creo que el crecimiento exponencial del tema de la candidatura y la movilidad cívica que ha logrado y los apoyos lo tiene en una situación de alerta porque están todos los poderes públicos alineados contra una precandidata y eso te lo dice ahora ¿qué puede ocurrir? bueno de Tarek William Saab uno puede cometer lo que sea porque este se trata de un sujeto que para quedarse dentro de la fiscalía porque ha tenido muchas amenazas de que lo saquen bueno es capaz de hacer lo que le diga al régimen lo va a hacer y ahí bueno ahí vamos es muy difícil conocer cuáles pueden ser las reacciones de la sociedad civil y de la sociedad internacional frente a una cosa como esta pero el régimen está midiendo yo creo que esta reacción que tuvo solo con el acto administrativo los coloca en alerta y yo creo que el hecho de las manifestaciones que se han producido desde el ámbito nacional e internacional lo están haciendo medir muy bien lo que puede ser el primer paso porque no es no es cualquier cosa ese paso que pueden dar y está clarito que usan actores como este Brito el otro señor Ratti pusieron es más ni siquiera dan la cara ellos mismos están poniendo unos interpuestos para tratar de decir que se tratan de acciones de independientes o de sujetos de oposición que no lo son pero utilizar el aparato estatal para esto los deja muy mal parados y lo que surja de cualquier elección bajo una situación de persecución no va a tener legitimidad alguna así que eso es la otra ponderación que debe estar haciendo Maduro hasta donde me reconocen bajo unos esquemas de persecución como este te agradezco mucho Zahir que hayas estado con nosotros de nuevo en la entrevista hasta la próxima oportunidad aquí haremos lo de costumbre después de tu declaración chao que es lo de costumbre paren la oreja amigas y amigos saquen sus propias conclusiones ustedes están de acuerdo en desacuerdo han ustedes asumido la posición de alerta vamos a la pausa al regreso imperdible el expediente del susto militar no se lo pueden perder ya venimos la entrevista o de costumbre los perdón los perdón